bienvenido una vez más al canal más informativo de noticias urbanas bueno mi gente ya y la más viral vuelve a hacer noticias de nuevo y es que en esta ocasión mi gente la artista urbana ya y la más final lanzó una presión de la barbie pero con su imagen pero antes de mostrarte este vídeo quiero que suscribas a este canal y que active la campanita de notificaciones para que así esté activo de todo lo que subo para el canal así que sin más preámbulo vamos a ver estas imágenes de la foto que ya él y subió de su muñeca barbie quiero que tú seas jurado y me diga que tú piensas de este videíto que ella subió a su cuenta de internet si están bonitas las muñecas quiero que me lo deje aquí debajo en los comentarios así que se va preámbulo vamos a ver las muñeca que ya iría más mirar mando hacer con su cara suscríbete y déjame tu buen like y 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